Con una cifra cercana a los 4.500 millones de pesos que hay para el programa de autopavimentación, el alcalde de la ciudad del Quimbueno de Altaona y los concejales se reunieron y discutieron con habitantes y líderes de la ciudad, algunos pormenores, para la manera de cómo va a ser repartida y utilizada esta plata. Estoy muy satisfecho porque el trabajo cívico, el trabajo comunitario, solidario, para que este programa que es tan bello, donde nosotros colocamos el 90%, de los recursos, y la comunidad pone el 10% como un estímulo para que la comunidad se haga presente también en el desarrollo de su cuadra. Entonces, vamos a continuar con este trabajo, pero han habido algunos problemas, de aquí al martes vamos a tener una solución, la idea es que estos 4.500 millones de pesos que vamos a invertir se hagan de la debida forma y le pido a la gente que, no sé, haga una introspección y saquen lo mejor de sí, porque cuando se pavimenta una cuadra, hombre, se valoriza la casa, eso garantiza que las redes domiciliarias de los servicios públicos estén conseguidos, en fin, esto es muy importante. Los líderes expresaron sus inquietudes respecto al programa de autopavimentación. La verdad, pues, quedamos en esta reunión, que se van a realizar unos estudios para ver el nivel económico de las personas para que puedan aportar a realizar esta actividad. Entonces, el alcalde se ha comprometido en que va a revisar con algunas cuadras, algunos comités donde todavía no tienen la plata, donde algunas cuadras tienen colegios, tienen escuelas, tienen polideportivas y que en ese caso, pues, es la administración la que debe aportar esa parte. En los diferentes barrios de Barranca Bermeja, tenemos el proyecto, el convenio de autopavimentación, eso es a nivel nacional, donde las juntas de acciones comunales con sus respectivos comités de autopavimentación tienen que recoger un 10% del valor del proyecto ejecutar en cada barrio. La próxima reunión se realizará en una semana y allí se escogerán las obras que presenten las comunidades con más necesidad.